Esto es algo bien básico, son drafts, nos pueden ayudar. El mismo Alex, que es nuestro abogado, él siempre cuando yo hablo de Rocket Lawyer, él dice, es preferible que tengan un Rocket Lawyer a que tengan cero. Porque la mayoría de los casos es que tienen cero. Ah, porque es mi amigo, porque es mi cuñado, porque es mi suegro, porque es... Hay una estrategia, se la voy a dar aquí. Por ejemplo, el suegro o la suegra, a alguien que es difícil decirle, fírmeme aquí, suegro. Correcto, entonces eso, ustedes se pueden proteger diciendo, yo tengo empresas, yo tengo sociedades que me exigen que todo lo que yo haga, tengo que tener documentos firmados, porque si no, eso me puede afectar a mí. Y puede afectar a otras cosas. Incluso hay sociedades, por ejemplo, yo no utilizo socios, pero si algún día me llega un socio, yo le voy a exigir a ese socio un print-up. Si la marca que a ustedes se les ocurrió está registrada o no, o cuando les digan, ven para que te hagas socio de ABC Florist, y la sociedad cuesta... Esta es una empresa que cuesta un millón de dólares, y yo te puedo dar el 10% por 100 mil dólares. Arranquen por aquí, hagan una búsqueda en el trademark y patentes de los Estados Unidos, a ver si ellos están registrados. Vas a hacer una búsqueda, Alfredo, de T-E-S-S Search, que una cosa es la marca, otra cosa es el logo. En este caso van a ver la diferencia, él va a hacer clic arriba, y ese es nuestro logo. Una cosa es el logo, que Alfredo justamente me enseñó que se llaman logotipos, o que tiene un typing adentro, ¿correcto? Si no estuviera algo escrito adentro, sería un logo, ¿correcto? Entonces, en este caso es un logotipo que está registrado como logo. Ahora van a ver lo que es una marca. Esa es una marca. Esa es una marca que yo nunca voy a tocar en la vida, porque ese es el martor del office, y así se quedó. Y el logo lo puedo cambiar 600 veces, como Pepsi y Coca-Cola. Ellos tienen dos marcas registradas. Entonces, si pueden hacer el esfuerzo y van a registrar un logo, marcas y patentes, hagan una empresa solamente para eso. Esa empresa los licencia a ustedes para utilizar su propio logo y marca, y de esa manera protegen los logos y las marcas.